Rusia busca reactivar sus relaciones con Italia, uno de sus mejores amigos de Occidente, y estrechar vínculos con la Santa Sede. El jueves, el presidente Vladimir Putin realizó una visita relámpago a Roma y al Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Se trata de la tercera vez que el sumo pontífice lo recibe, tras un encuentro en 2013, pocos meses después de su elección, y luego en 2015. Conocido por su falta de puntualidad, el líder ruso llegó con aproximadamente una hora de retraso. En la última entrevista privada entre ambos, el Papa le pidió un esfuerzo sincero por la paz en Ucrania y hablaron también de Oriente Medio, sobre todo de Siria e Irak, y de la situación de los cristianos en el cercano oriente. En Italia, Putin se reunirá con el presidente Sergio Mattarella y el jefe del gobierno Giuseppe Conte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!